hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tema sobre por qué hay tanto bot en clasificatoria bueno quería traerles este tema aunque mi canal no es no se trata de eso de polémicas o cosas así sino más bien de tutoriales es exclusivamente tutoriales pero no quería dejar pasar esto porque he visto que nadie está hablando de ello ni bueno que están inclusive diciendo que es otra cosa que es este el famoso cómo hacer el book para que te salgan botsitos en clasificatoria que es totalmente falso si tú lo vas a hacer de que tienes que hacer esto que apachorrar dos veces clasificatoria y clásico y después te entra rápido etcétera y todo eso es falso no no pasa así y porque te traigo esto de de que porque hay tanto bot en clasificatoria bueno desde que se actualizó apenas la actualización de free fire la última que hubo me di cuenta que me voy a clasificatoria y todo normal todo normal y la primera vez que me pasa de que me une con puro botsito en mera clasificatoria cuanto cuando antes no pasaba si tú querías encontrar un bot era solamente en clásico en clasificatoria nunca pasaba y me pasó a los dos días que jugando como a las 4 de la mañana me unen con botsitos si tuve una partida que no grabé lamentablemente no grabé me fui a jugar como a las 4 de la mañana me dieron ganas de jugar y puro bot bueno de hecho mate como a 5 y dije no puede ser que haya tanto bot y me salí dije a lo mejor es por la hora no que son las 4 de la mañana en mi país en méxico a lo mejor por eso hay bot para rellenar la gente que pues que ya se fue a dormir pero resulta que éste empecé a ver que todo mundo empezó a miren fíjense cómo le doy ahí uno empecé empecé a ver que todo mundo empezó a decir cómo cómo se puso de moda de cómo unirse con bots cuando en realidad te une cada ratito después me siguió pasando me ha pasado hasta ahorita ya cinco veces pero ya en el día de digo bueno qué está pasando porque está porque está viendo tanto botcito en clasificatoria que no debe de ser porque porque se supone que en clasificatoria este no lo pueden rellenar o sea los bots existen para rellenar el juego no para la gente que no está entrando a jugar bueno pues ponen un bot para para simular que hay gente ahí jugando pero tú te puedes dar cuenta y tú la mayoría lo sabe que los bots hacen como que te disparan y de hecho disparan levantan el arma la baja levantan el arma la baja pero nunca te bajan mucha vida entonces tú puedes inclusive acercarte a ellos para darle un puñetazo y lo primero que va a ser un bot es echarse a correr de ti entonces así identificar los bots que caminan obviamente como botsitos y está esta partida que estoy grabando que están viendo ahorita este yo ya llevaba una kill pero dije acá le di cabeza que bueno que buen tiro ahorita lo acaban de ver qué buen tiro acabo de hacer de cabeza pero después me empecé a dar cuenta que era una partida de bots y son exactamente las 12 de la tarde del día 27 de abril y cómo puede ser posible que haya bots a esta hora o sea si tú quieres hacer el bug el bug de que te salgan botsitos en clasificatoria no tienes que hacer ningún bug ningún bug solito te va a salir que te salgan bots en clasificatoria y bueno aquí miren ahí está otro bot bueno no sé si está desfasado el audio pero ahí está otro bot que este lo que hacen miren hasta me acerqué ahí fue donde me di cuenta que era que era una clasificatoria y es de clasificatoria creo que por ahí levanto este y digo yo bueno que está pasando porque esto antes no pasaba hay de hay de tres cosas que pueden pasar una es que free file o garena se equivocó con la actualización y está teniendo errores de de que este pues te está metiendo con bots y todos eso lo tienen que solucionar dos este puede ser que la mayoría esté jugando la mayoría ya en estos momentos esté jugando duelo de escuadras que este pues ya saben que se ha vuelto muy popular jugar pvps puede ser que esté pasando que esté que estén haciendo muchísimos pvps que la gente se vaya a duela de escuadras ya no le guste clasificatoria que qué raro que pasó nada más en esta actualización porque antes no no había nada de eso entonces había gente normal jugando y todo y la otra y la última opción que no creo pero es una opción que se esté que se esté acabando free fire que garena con su juego de free fire se esté acabando como acabando porque ya no haya tanta gente jugando como antes que ya es teniéndose a otros juegos que ya esté pasando que estén renunciando a este juego y si puede pasar porque este pues sabemos lo enojado que han estado con con garena pero no lo veo no lo veo tan real porque yo yo veo por ejemplo mis vistas que tengo bastantes vistas diarias en mi canal y pues yo no he visto ninguna baja de de personas este es más inclusive que cada vez veo más youtube haciendo vídeos de free fire entonces no creo que sea por ahí el tema de que se esté acabando pero lo digo porque ya me tocó ver un juego que se llamaba nova 3 donde empezó este como acabarse lo que pasaba y en nova 3 era que esté pues emparejada con probó citó puro hacker y el juego se fue acabando y hasta ahorita pues ya está casi muerto ese juego entonces esto no había pasado en clasificatoria no puede haber bots en clasificatoria si hay bots significa que no hay gente jugando y es por alguna de las tres opciones que les acabo de dar pues bueno justo tu comenta qué es lo que piensas yo puede ser que sean las últimas dos opciones que se esté acabando o que solamente la gente ya esté jugando clasificatoria que no lo creo porque hay variedad todo el mundo quiere jugar clasificatoria quiere jugar dolo de escuadras debe de haber gente para todo y para que te estén uniendo con botsitos o sea no puede ser entonces puesto coméntame no creas eso de hacer el bot porque realmente no hacen ningún bot este ningún bug que dicen que que bug para para entrar con botsitos eso es totalmente falso no hay ningún bug y tú solito es más de hecho si estás viendo este vídeo es porque lo mejor ya te pasó varias veces de que te unen con botsitos de hecho ahí en la partida ustedes van a alcanzar a ver cómo este pues yo voy pensando que es puro botsito puro botsito y de repente me sale este me sale una de frente yo pensando que es botsito le disparo ando hasta sin paredes y resulta que de toda la partida había una otra será yo y otra persona que no éramos bots y esa es la que me terminó matando pues bueno también te recuerdo que tengo un canal de free fire de juegos está en la descripción del vídeo si tú me quieres seguir vete a suscribir ahí ahí está el link para que te vayas a suscribir se llama suite free fire ahí voy a estar subiendo gameplays partidas de todo tipo de free fire por si tú me quieres ir a ver jugar bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy suite nos vemos en un próximo vídeo bye